Mientras borra, ¿qué se le llama todas las hojas que caen del bosque y se queda en el suelo? ¿Eso es materia orgánica, todo eso? ¿Y cuál es la diferencia con el humus de todo eso? No logro diferenciar humus con materia orgánica, relacionado con el suelo. ¿Qué es el humus? Es uno de los estados de la descomposición final de la materia orgánica. ¿La materia orgánica entonces sería la fuente para la humificación? Las hojas secas, los águas que se pudren. Eso es la materia prima básica para humificar. ¿Y por qué digo que es uno de los estados? Porque el humus va a depender de su composición de maturación. Y eso es lo que voy a necesitar explicar. Pero, la materia orgánica que tú bien vi, es la fuente para que haya humus. Sin materia orgánica no hay. Y te voy a dar otro principio básico que te manejo la materia orgánica. En los trópicos, vuelvo y repito, en los trópicos, es más fácil recuperar. En los trópicos es más difícil recuperar la materia orgánica que se perdió que tratar de recuperar. Por lo tanto, en el trópico es más fácil recuperar la materia orgánica en sí que tratar de recuperar la materia orgánica trayendo de la escuela. ¿Por qué? Porque hay una dinámica que se llama índice. Yo voy a dar mañana esa explicación un poquito sobre el humus. En los trópicos es más fácil reproducir la materia orgánica en sí que tratar de recuperar la materia orgánica trayendo de la escuela. ¿Por la temperatura y la humedad? Claro. Es la dinámica de los trópicos. Todo trópico, para que ustedes tengan una idea, un trópico maneja aproximadamente el consumo de 40 a 60 toneladas de materia orgánica por año por etáneo. Y produce aproximadamente 3 toneladas de sucre. Un bosque produce aproximadamente 4.000 a 6.000 kilos de nitrógeno. ¿Ustedes cómo subir un bosque? Es un tono. Un bosque tiene nitrógeno, tiene energía y tiene materia orgánica. Por eso no necesitan ni un agrónico. Cuando pasa un agrónico, el bosque se hace. Una hectárea de un bosque para limpiar. Es que ya la hayas cada 10. Gracias, gracias. Un bosque es capaz de producir entre 4 a 6 toneladas de nitrógeno. Entre más materia orgánica, más crociado y menos crociado. Más por eso. Cuanto más crociado, más integración de nitrógeno al mortero. Porque el nitrógeno se va ocupando todo el espacio. Entonces, cuanto más poroso, ese cálculo no lo hace nosotros. Nosotros tenemos por etárea aproximadamente 78.000 toneladas de nitrógeno aplastando nuestra cabeza. 78.000 toneladas de nitrógeno aplastando nuestra cabeza por etárea. Entonces, entre más lluvia a mujeres, más tengo. Más aire, más oxígeno, más nitrógeno, entra. Entre más poroso el suelo, más cicatronitrógeno. Entre más poroso tengo, más nitrógeno de las lluvias. De los rayos, todo. Vean, cicatronitrógeno, no lo hace, no, no. Porque ellos traen un envase totalmente. Entonces, el suelo es un lugar donde las plantas están ancladas. Porque él desconoce la bien amateria orgánica. ¿Qué es la agricultura química? La agricultura química es desconocerla de los bien amateria orgánica. ¿Y por qué la tengo que desconoce? Para poder meter su núcleo. ¿Dónde se fundamenta la agricultura química? En la nutrición del suelo. ¿Dónde se fundamenta la agricultura química? En la fertilidad de las plantas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre fertilizar y nutrir? Nutrir suelo, fertilizar la planta. ¿Y cuál es la diferencia? Uno es soluble y otro se procesa. La nutrición se procesa. La fertilización es altamente soluble. Por eso, ¿de qué usa qué le venden? Servicios de solubilidad. Todo lo que le usa te venden es soluble. Lo aplicas y hubo un poquito. Y los efectos para el 72 horas. ¿Por qué? Porque son elementos solubles. Fertilidad es soluble. Nutrición es formación. Entonces, mire que le estoy dando unidades básicas. Si un suelo no tiene materia orgánica, entonces no hay formación. No hay nutrición. La nutrición se sustenta con materia orgánica. Formación de suelo es materia orgánica. Nutrir es formar suelo. Formación. Descomponer. Procesar materia orgánica. La agricultura química no trabaja procesando materia orgánica. Ella trabaja con fertilidad. Por eso, ¿y qué es la fertilidad? Fertilidad, exactamente. Solubles. ¿Qué lo hacen los solubles? Los procesos químicos que se incorporan a la materia prima que viene de las minas. Y eso genera las formulaciones de los diferentes números de los paquetes que nos venden constantemente. ¿Sí? ¿Cómo entra ahí la fosforita? ¿La fosforita? Bien. ¿Qué es la fosforita? ¿Qué es la ropa? Mira, muy bien, muy bien. Eso es. Fantástico, la fosforita. Está bien, está bien. No, yo sé. Yo sé. Aquí lo hago. Estás fosforita. Y era amiga. Amiga y compañera y asociada a la patita. este pedacito que voy a hablar lo podría encajar más adelante no, tranquilo pero va a la impresión de que preparaste la pregunta para ti entonces es bueno responder como al momento pero la puedo desencajar y dárselas por separado entonces tenemos una fuente mineral de folforita o apatita ellas pueden auxilar entre 8 y 12% de folforo hay algunas apatitas que tienen hasta 30% de efectosio de folforo y eso existe de forma natural en las rocas en las rocas gracias gracias uuuu mira Gracias. Gracias. Gracias, y mucho. De 8 al 12 por ciento. ¿Hay alguna roca fútbol que se concentra más. Muy bien. Esta roca fútbol que hace de ilusión. De ilusión. La industria entonces la lleva, voy a colocar más grande aquí, la industria lleva este fondo, la gran fuente actualmente es en África es muy grande en Perú, aquí en Piuga, Perú también produce bastante roca puerfórica, son las minas más grandes que hay en estos momentos, en estos momentos incluso hay una discusión sobre el recortamiento de eso para la agricultura, Europa quiere limitar la utilización del cobre en la agricultura, es una de las leyes que están surgiendo actualmente en Europa, pero esta roca entra, esta roca entra, esa roca entra, la industria entonces tiene un acero que hace solo el cobre, y para concentrar el cobre, y para concentrar el cobre, ella le coloca un acero que se llama acero circuito, pero ella impregna acero circuito, al caerle acero circuito concentra el cobre, y este cobre inicialmente lo lleva hasta un 18%, 18%, aquí antiguamente esta industria tenía un setón, y se llamaba basura, y que es la basura, 15 elementos que están asociados a la fuente del apetito, y la industria le llamaba basura, entre ellas calcio, entre ellas silicio, entre ellas azufre, entre ellas zinc, hemos registrado 42 elementos, entonces al purificar esto, él se registra que una fuente de cobre puede tener 42 elementos vinculados, pero la industria que persigue, un cobre concentrado altamente el cobre, por eso los utilizan por la industria. Muy bien, entonces, en la década del 60, la industria comienza a trabajar, y entonces se montan los primeros laboratorios de sol en América Latina, para que los primeros imbéciles comienzan a hablar de monofosfato, monofosfato, en la década del 60 se forman los doctores de monofosfato, con algoritras de monofosfato, 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 y los doctores de monofosfato, monofosfato, y la industria incidencia, y comienza con cada dos profesores, los laboratorios van a analizar qué cantidad de monofosfato tienes que colocar en la sala, está todo condicionado, el laboratorio analiza lo que ofrece la industria, no sé si aquí no lo veje diferente, los laboratorios son perversos, están ajustados a los programas de la industria que ofrecen en monofosfato, está todo programado, entonces los analistas no lo hacen los analistas, eso se hace actualmente por prohibición. Ahora les explico otras cositas sobre el laboratorio, muy bien, entonces se vuelve monofosfato, 18%, la gente de la industria conoce, la industria tiene un poder de dominio tecnológico, y eso quiero dejar aclarado aquí, la gente cree que la industria tiene que trabajar, la industria tiene gente capaz, la industria, la gente, que tenemos una visión social, pero la industria tiene gente capaz de trabajar, ella tiene tecnología instalada, o sea, podemos desconocer la industria, ¿no?, por eso es una industria, por eso hay que prepararse, para enfrentar un monstruo y así parar, pues hay que prepararse también, ellas tienen capital social al servicio de, bueno, yo tengo una discusión social, servicios técnicos, es una discusión social que la tengo que hacer, ellos a cualquier costo quieren aplicar su tecnología, y yo no quiero pasar por la oficina costada no sé, hay que estar claro que la industria quiere una capacidad instalada, técnica enorme, claro, la industria no contrata cualquier químico medio que hay, no, 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 va a contratar un burocrático, la industria no es un corrupto y todo, no, la industria tiene gente con unos perfiles que pierden esa gente, son pagos para pensar en cívica, claro, yo tengo claro quiénes son ellos, o sea, yo no voy alegremente, no, la industria, vamos, espérate, para ahí les digo, eso es que está preparado, no, sin química, muy bien, entonces, ¿qué hace la industria?, comienzan a montar los primeros laboratorios, también, todo eso, y entonces dices, ve, qué chévere, entonces a esto, la industria que conoce química le aumenta un elemento que se llama nitrógeno, y en la década de 60, avanza, años 65-70, ahora aparece el monofosfato, el monofosfato, ¿de qué?, de nitrógeno, nitrógeno, de monofosfato, entonces se llama monofosfato de hormónico, entonces, hace el signo de monofosfato de hormónico, viene nitrógeno amarrado a esto, ¿y cuál es el papel del nitrógeno?, hacerlo más rápidamente de aceleración, el nitrógeno que ocupa los niveles de correr rápido, el nitrógeno se aceleriza por meterse de primera, entonces, el nitrógeno va a regular la bioquímica de la penetración, y va a jalar el fósforo, y los químicos hacen eso, entonces, aumento la velocidad de la penetración del fósforo, y ahora, te cambio la gorra, y te doy otra gorra, y te doy una maestría, el monofosfato de hormónico, ahora el doctor es, doctor y monofosfato de hormónico, y sabe tanto de hormónico que huele a orina, entonces el tipo es monofosfato de hormónico, doctor y monofosfato de hormónico, y hace el doctor, y ahora cambia la análisis para hormón, monofosfato de hormónico, y aquí te van llevando, en la década de 70, entonces la industria sabe, y esta materia prima, la trata con ácido fosfórico, y que hace el ácido fosfórico, el ácido fosfórico, solubiliza y concentra más del fósforo, y lo lleva 32% del fósforo, entonces ahora aparece el difosfato, y ahora, nueva gorra, difosfato, no, no, porque estoy haciendo cursos de actualización del postro toradal, y la industria crea una nueva gorra, y la industria continúa analizado, le gustó, entonces ahora le colocan el rojo maestro, y se llama difosfato de amónico, y el difosfato de amónico, tiene una concentración hasta, logra, una concentración hasta el 46%, eso es más claro, más química, entonces, y ahora, entre comillas, esto ya no se llama basura, lo pesas, ahora se llama micronutrientes, y te lo vende en frascitos, ¿no? Este truco, o sea, te desagrega el valor agregado natural de la roca, y te lo vende, y te lo frasiona en frascitos, y ahora te vende, ¿quién? Los que estaban amatados con ellos. Muy bien, un rastrocinio de la lógica de un agrónomo me hace una pregunta, y la pregunta siguiente que me hace el agrónomo, ay, entonces la agricultura orgánica me va a recomendar, para disolver en el suelo el foro, me van a recomendar ácido sulfúrico y ácido porfórico, entre comillas, en México y en muchos lugares que lo se mortaliza con gran intensidad, sí lo hacen, le aplican hasta 6 litros de ácido sulfúrico por etapa, ¿para qué? Para solubilizar el foro que está retenido, porque el 90% del foro industrial cuando caiga el suelo se retiene, entonces nosotros tenemos suelos como en Argentina, en Argentina hay suelo con 6.000 partes por millón de foros, o sea, son minas, en Argentina tú puedes sacar tierra y entrar con un foro, 6.000 partes por millón de foros y suelos, está retenido, entonces, ¿qué me dicen los agrónomos? dentro de la lógica que me quieren agarrar, me dicen, Jaime, ¿la agricultura orgánica recomienda ácido sulfúrico? yo les tomo el pelo entre comillas con la siguiente respuesta, ¿por qué no? tiene un tipo de disburgo, va a referir, va a referir, entonces la pregunta es, ¿la naturaleza ácido ácido sulfúrico o no? simple, naturalizado ácido sulfúrico, toda materia orgánica tiene molécula de azufre, entonces yo tengo azufre, yo tengo hidrógeno, tengo CO2, tengo todo, entonces, ¿la naturaleza? por ejemplo, los voces tropicales son ácidos, y los voces tropicales son ácidos, porque se acidifica, hay una producción de las convicciones de la materia orgánica de forma ácida, el principio básico es de la evolución, geoevolución, la geoevolución es de la materia orgánica, cuanto más materia orgánica, más geoevolucionan los suelos, más suelo forma, entonces, ¿cómo es que recomiendo? entonces, mi ácido sulfúrico es la materia orgánica, y ¿quién me hace esa solubiliar? materia orgánica con la microbiología, entonces, ¿qué tengo que hacer? nutrir los suelos con materia orgánica y fomentar la energía y los niveles de proteína para que el organismo se solubilice el fósforo retenido en el suelo, ¿cuál es el elemento que me acelera la descomposición de la materia orgánica y fomentar el fósforo en el suelo? azufre, entonces, yo te puedo recomendar un abono orgánico, dependiendo del fósforo que tengas en el suelo, te puedo recomendar 20 a 40 kilos de azufre por etálico, para formar con materia orgánica y azufre y disolver el fósforo que tienes retenido en tu fósforo para tu pastura, y automáticamente, al mejorar el fósforo, automáticamente, sin fósforo, potasio, nitrógeno, aumenta tu pastura, entonces me van a llamar el dibujo, ¿por qué? porque colocó azufre y aumentó la proteína de mi pasto, así me dijeron en Ecuador, la ganadería fue ese, cuando me llegó a mí me dice, oye Jairo, nos ha gustado mucho lo tuyo porque indirectamente aumentó la proteína de nuestro pasto, entonces vinieron ellos diciéndome eso como un milagro, pendejo, eso es química, toda presencia de azufre, azufre, en materia orgánica, aumenta los niveles de inflación, porque comenzó a interferir totalmente en aminoácidos básicos, como son metionilas, cisina, cisina y artionilas, importante ni qué, en ácido lápico, importante en ácido, utírico, importante en ácido, propiómico, formación de cárcel, eléxido y espiritual en eléxido, nada, sencillo, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, la formación básica de los aminoácidos, azufrados, nosotros comemos frijoles, pero no nos damos cuenta que cuando cagamos, cagamos la casca del frijol, ¿por qué? Frijolitos, porotos, cuando comes porotos, come hoy porotos y revisa la mierda mañana, ahí está la casca de los porotos, ¿por qué cagas? Cáscara del frijol, bueno, es un veterinario, ¿no sabe? Pues es básico, cuando se hace una formación de aminoácidos, es básico, azufrado, los cuales no son digeribles por el sol, entonces la cáscara tiene mucho azufrado, son muy amarrados, entonces no consiguen digerirlo, entonces ahora es cagamos, muy bien, entonces, es una cosa de la química fácil, entonces, mire la manera de contestar la química, ¿a dónde está el éxito de esa industria? Me vende solubilidad, ¿dónde está el éxito mío? Trabajo en nutrición, y uso el suelo para que ella me haga la química fácil, ¿quién me hace el trabajo aquí? La materia orgánica y la biología, ¿quién me hace el trabajo aquí? La fluididad química, ¿cuál es la diferencia entre la agricultura química y la agricultura orgánica? Muy sencilla, la agricultura orgánica se fundamenta en la diversificación, constantes de los elementos y de forma natural, ¿en qué se fundamenta la agricultura química? En pocos, no son constantes, son de vez en cuando, y solubilidad química e industrial, esa es la diferencia entre la agricultura orgánica, los elementos son constantes y todos los elementos y altamente diversos, si en la naturalidad es un bosque, todos los días hay transformación, todos los días, en la química, ¿qué compró un costal y no hay transformación? ¿qué compró un costal? ¿qué compró? Un costal transformado y solubilidad, aplicó el costal y ahí llegó, por eso a los tres meses tiene que volver a transformar los dos actos, ¿por qué? Porque usted compró un servicio soluble, ¿y por qué no tiene solubilidad? Porque su suelo no tiene materia orgánica y no tiene microbio real, si no tiene materia orgánica y no tiene microbio real, no tiene autonomía, así de sencillo. La autonomía de un campesino depende de la concentración de materia orgánica y de microbio real en su suelo. Un agricultor que no tenga el banco de reserva de su agricultura en la materia orgánica y de la biología depende de la industria. Entonces mira que es una manera de gastar la industria. Entonces tengo que ir a la industria, no, lo que yo tengo que entender cómo funciona la naturaleza. ¿Y qué tengo que alimentar? La industria de la piel en el suelo, metálica orgánica. Y si yo tengo un material orgánico, aumento área de fotocita, aumento área de fotocita, aumento catación de CO2, ¿aumento qué? Más catación de un esfer con agua. Y la molécula de CO2, para la molécula de agua juntas será la molécula de azúcar. ¿La molécula de azúcar sirve para qué? Para nutrir la microbiología. Y los microorganismos, la planta, le coloca la trampa, la ceba. Toda esa molécula de azúcar, toda esa molécula de azúcar, ¿qué es lo que se hace? Esta molécula de azúcar lo que me va a hacer es nutrir, esta molécula de azúcar lo que me va a hacer es nutrir la planta. La planta no, la planta transforma y hace poco síntesis para nutrir la azúcar, ¿para qué? Para llevar la trampa en las raíces. La raíz está abajo, entonces la raíz es la trampa energética. Entonces la raíz es suda la energía y los microorganismos, ¡opa! Come. Y entonces, los microorganismos dicen, ¡uh, mira! Y el trabajo que es, solucionar el mineral y enviarlo con agua. Entonces, esto baja por la planta, ¿y qué sube por la planta? Pues sube minerales disueltos, elementos no minerales disueltos, más agua. Sencillo. ¿Viste cómo hacemos el tercer planta que nunca me va a hacer? Eso es fácil. Baja azúcar, entretene los microorganismos, los microorganismos. Y ahora hay las sucesiones biológicas. Entonces, en la medida en que sube azúcar, baja azúcar y sube minerales, la planta sube transformaciones bioquímicas en el metabolismo. Es que comienza a tener diferenciaciones. Entonces, la planta viene en primavera. La primavera es el mayor estrés que era una planta. El ser humano es un imbécil. Él cree que la primavera es para él. Imbécil. El mayor estrés de la naturaleza es la primavera. ¿Por qué? Porque la planta venía durmiendo, venía brilladita, venía dormido. Se defendía inclusive de las heladas y de la nieve, sueltando todas las hojas. Y quedaban el mínimo de energía para aguantar lo máximo. Es como el oso dormido en el gas. Por mucho que me dijeran, ¿y qué crees que asarme el comida? Cabrón. Está todo congelado. Pero ese cabrón es pendejo. Él come bastante y se dice a dormir y él pierde de 80, 120 kilos. Cuando llega la primavera, el oso se levanta, la pijama le queda grande y comienza a ver por dónde pasaría un agrólogo para comérselo. No, no se seca a ver a alguien. No hay inmediatamente le he llamado a un margón. No, no va a perderlo. Aunque le haya indigestión, pero era presa. Muy bien. Entonces, ese se come ese agrólogo. Pero la microbiología es importante. Entonces, cuando llega la primavera, la planta venía con una temperatura, de frío, de sobrevivencia. No había sol, había frío. Comienza a salir el sol. La planta comienza a calentar, comienza a convertir más energía. Y la planta que dice, opa, voy a aprovechar. Hay más energía, ¿para qué? No para el ser humano coger sus frutos. La planta se estresa inmediatamente, hace totalmente modificaciones hormonales y florece para dejar sus descendientes. ¿Por qué? Porque venía con frío. Y quien dice, uh, cabrón, el planeta se calienta. Le metieron fuego a la tierra. Le dice, voy a dejar descendientes. Entonces, ¿qué es una población? Es una modificación del choque de estrés de temperaturas. Lo que hace es que se manifiesten las hormonas de la transmisión. Y ahí viene el hombre. Uy, el hombre está caliente. O la mujer está caliente. No se le produce calientura. ¿Sabían eso? 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 Los pacas sean felices? Pero ya no quieren tener vacas felices con sus toros, ni nada. No tienen toros frustrados. No, no. Los traje de toros. Entonces son vacas felices que tienen sus toros. Tienen toros imaginados. Que no tienen el derecho a hacer espacios imaginados. Cuán tiene pacientes de toros, que no puede escoger la vaca. Pero esa calentura se da por el... Vigilización de temperatura. Venía a una temperatura fría, se calienta y ¿qué dice la planta? A ver, ¿qué está pasando? Entonces la planta echa la flor para dejar sus descendientes. ¿Por qué? Porque la tierra se va a quemar, va a venir incendio. Entonces la planta dice, no, no, voy a dejar descendientes. La planta florece para dar semillas para sus descendientes. No para nosotros cohesamos. ¿En esa calentura es porque hay más sol en el día? Pues claro, lógico, primavera. ¿Eso aplica a todas las plantas o a las animales? No, a todas las plantas, todas las plantas. Todas las plantas. Es una unidad... El calor es una unidad básica para la reproducción, por favor. ¿Y en el caso, por ejemplo... ¿Qué animal nace sin calentura? ¿Dónde no hay calor? ¿Dónde no hay abrigo? ¿Dónde no hay abrigo no hay? Reproducción, por favor. El abrigo, el mío, es el calor, por favor. ¿Usted tiene que ver con el calor, no con el sol? Porque en algunas plantas... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es calor? Calentura, por ejemplo... Sí, ¿qué es calentura? Pregunta. Si no hay sol, ¿hay calor? Previene la energía. ¿Y qué es la energía? ¿Qué pasa? Una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si apaga el sol? ¿Hay día? No. Entonces, la unidad básica del calor es el sol. Ahora, le pregunto por esta planta. Por ejemplo, en la planta de Pitahaya... Sí, se la ilumina para generar calor. Sí. Y eso hace que... ¿Cómo, cómo, cómo? Para generar calor. Yo lo... Espérate, una Pitahaya tiene inversión de fotosíntesis, ¿no? Hace fotosíntesis en la otra parte. Solamente yo lo... No, no, pues no conozco la otra parte. Espérate. Una planta, una Pitahaya funciona de manera inversa, ¿no? Porque no tiene hojas. Las hojas son las espinas cruzadas. Ok. Pitahaya, las hojas son las espinas. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué término? Por eso el tallo de aquí es verde, Pitahaya. Sí. Y entonces, por eso es serioso. Porque no puede deshidratarse. Y guarda la energía para hacer la fotosíntesis en la noche. Es todo lo inverso, ¿eh? Pitahaya. Sí. Por eso, cuando yo trabajo con Pitahaya, yo puedo hacer una nutrición nocturna. ¿Y nocturna? Porque Pitahaya la puede estresar. Entonces, hay que entender de modificaciones y fenómenos que tiene la planta para sobrevivir en el desierto. Un catus no es igual de una planta. Un catus tiene un mecanismo de sobrevivir totalmente diferente. Por ejemplo, un catu no tiene hoja. Y si tiene hojas, no es catus. Es una anacardia ácea. Que la gente conjunta anacardia ácea es un catus. Es bien diferente. Pero ya tiene una capacidad de acumular en el día, solo, para en la noche hacer la fotosíntesis. Y hace todo lo contrario. Y en planta con hojas se puede también hacer esa misma práctica. En planta con hojas puede hacerse la misma práctica de ponerle luz durante la noche para activar ese mecanismo de floración. ¿Conocen marihuana? ¿En foto? No. ¿En serio? ¿En serio? Mira, conocer marihuana no necesariamente la tienes que fumar, ¿no? No, no sé. O sea, mire, la marihuana, la marihuana necesitas de luz. Por eso, nosotros decimos en Colombia alguna cosa. Cuando la persona te visita, Jairo, es que tengo un PCL. Uno sabía que es RK, ¿no? Un PCL sería 24 horas luz. ¿Para qué? ¿Para producir este? ¿Para qué? No. Porque la marihuana, el negocio, ¿dónde está? ¿Dónde está en la hoja? 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 Entonces, concentra mayor. La luz, hay una estimulación. La hoja produce la hormona. Muy bien, avanzando. Y digo, muy bien, interesante. Entonces, baja la energía, transforma. Entonces, ir a por la transformación del metabolismo de la planta, la biotímica. Es muy peligroso. Cuando ustedes navegan por una planta, ¿y algún día se han metido por dentro de una planta? Eso es peligroso, uno navegando por dentro y todo. Opa, cloroplastos, ¿qué? Y hablar con él. Oh, mitopodia, ¿cómo estás? Todo esto. Uy, cebla, ¿cómo te va? Y todo esto. Nuestros cloroplastos por unidades cebladas ahí. No, no, no. Yo único sé es veterinario. Pero es veterinario que no sabe cuántos cloroplastos se come la vaca. Y el cloroplasto no me hago así a la presión desde el día. Y yo lo que necesito en el ritmo de esa vaca es que hay bastante la sangre para comer, para producirlo. Claro. Yo le tengo que aumentar unidades de fotosíntesis, no cloroplastos. Y los cloroplastos tienen que estar asociados con una unidad de acrobación energética. Yo quiero que hay que tratar la gente con la mitocondria. Entre más expansión foliar yo tengo, pues mejor. Ahora la gente va a ser lo menos esfuerzo. Hay que entender todo esto. No quiero que ustedes hagan un poquito más, pero sí hay que conocer unidades básicas con los que yo trabajo. El tipo que tiene una basura tiene que conocer cómo nace un básico. Es una antena, que tiene un punto de crecimiento, que tiene un azúcar concentrado, que es una de las unidades básicas. Hay que entender eso. Que si el básico lo dejó florecer, pues él pierde qué, transformación de qué, de proteína. ¿Por qué? Porque ya no tiene estallos suculentos. ¿Por qué? Porque necesita fibra. Necesita fibra para qué. Mermo proteína, mermo aminoácidos. Y, ¿qué veis? Entonces dice, se paloteó, se lemificó mi paso. Y un paso que se lemifica, pues va a ser más semillas. ¿Por qué? Porque si va a caer las semillas, hay un eje más fuerte. Hay una dinamia también. ¿Por qué se lemifica la planta? Pues por la semilla. Entonces hay que comenzar a entender todo esto. La semilla y todo. Entonces por eso la pastora dice, el punto último, el pastora es tal. Tal y tal y tal. Y si yo consumo arriba, las pijas suben. Y si yo meto arriba, las raíces profundizan. Son niveles de tendencia. Yo no puedo tener una raíz muestra o cuta y unas cositas así. No. Esa es una dinamia de las pastores de las raíces. Hay que comenzar a entender todo esto. Pero mira, ahora hay una cosa que se llama comunicación biológica. Y la comunicación biológica en replantes y virtualidades. Eso es fantástico, eso es fantástico. Eso es bellísimo. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando pasa la energía, los micos de bienes humanos. Entonces la planta comienza a ser, comienza a ser. Pero hay los factores externos. Los factores externos que entran más sol. Como tú decías. Entran más sol. No se calienta. Pero hay mayor información, mayor eso. Entonces la planta modifica ahora sus hormonas. Modifica sus hormonas. Echa, comienza a echar semillas, flor. Y al echar flor, el metabolismo de la planta cambia. ¿Por qué? Porque va a haber una reproducción sexual. O indireta. ¿Y qué significa? De que ella necesita otros elementos. Entonces, la planta cata más energía, manda más energía. Y los microorganismos se dan cuenta. Y la planta le dice, por favor, yo quiero oro especializado, se corra. Y los microorganismos, hay microorganismos más eficientes para transformar ciertos elementos para la planta. Y los microorganismos, salí, salí, salí. Con la nutrición en la raíz fría. Hay microorganismos que son más eficientes para solucionar poros. Subilizar poros. Y así, asolación. Pero no se van. Sino que actúan con el cliente, son uno con el otro. Porque después viene mi oportunidad y tanto. Entonces, en la medida en que hay modificaciones bioquímicas en la planta, hay modificaciones biológicas en la biología abajo del suelo. No puede existir transformaciones bioquímicas manifestadas en una planta, en flot, frutos y semillas, si no hay modificaciones también bioquímicas en la solubilidad o la biología. Todas las modificaciones que suceden abajo, después se manifiestan arriba. Todo lo que hay arriba es una manifestación de las modificaciones hormonales abajo. Abajo. Primero está abajo. Primero. Todo aquello que ustedes pierden el suelo, se vuelve. Todo aquello que usted vincula al suelo, tiene la posibilidad de sobrevivir. Claro. Es lógico. Una vaca no se ha despegado del suelo. Una vaca es tan clara al suelo. Ella desprende lo que sale del suelo. Si usted levanta la vaca, se muere. O si lo tiene que comprar, tiene que limpiar usted. Desde el final. Así de sencillo. Entonces hay que vincular. La carne sale de la tierra. La leche sale de la tierra. A nosotros no sostiene los minerales animales. Los nuevos seres animales minerales. Entonces, todas las modificaciones bioquímicas a la planta, primero pasan con las modificaciones bioquímicas de la microbiología abajo. Entonces la microbiología tiene especializaciones y tiene cooperaciones. ¿Qué significa? Yo tengo una habilidad para el toro, pero al mismo tiempo te puedo cooperar contigo en el fuego, en el potasio. Y hay constantes intercambios de microbiología. Muy bien. Y los... ¿Qué pasa? ¿En cuántos segundos, en cuántos minutos una bacteria es abuela o bisabuela? ¿En cuántos años usted tiene la segunda o tercera generación? ¿Sabes cuántos años una generación? No. ¿Cuántos años una generación? No, 25 años. Una generación más de 20 y cada 25 años es una generación nueva. La unidad más generacional es 25 años. Cada 25 años tú tienes posibilidad de una nueva generación. Así se mide el humano a nuestra generación. ¿Y en baterías? ¿En cuánto tiempo una bacteria es bisabuela? Por lo tanto, cuando tú traes un laboratorio y sales y publicas un trabajo, estás trabajando con una... Estás publicando algo que no existe. ¿Sabías de eso? Por lo tanto, muchos biólogos se masturban únicamente por trabajo. Y eso no sirve por la nada. Es decir, escribes sobre masturbación. Porque cuando terminan el trabajo, la caja abre, con que trabajan en la investigación, ya cambian en la investigación. Pero ustedes escriben sobre una cosa que no es. Eso no es el nematrol. La gente escribió trabajo sobre el nematrol. Y cuando terminan viendo el nematrol que es trabajo, comenzó, me hizo otro nematrol al final. Entonces, terminé escribiendo sobre un nematrol, se inventó en el laboratorio y quedó en la tierra. ¿Sabías de eso? Los mayores trabajos, principalmente, sobre nematrol no son reales. ¿Por qué? Porque los nematrols que guiaron al laboratorio se modificaron en el propio laboratorio por las tuitas que recibieron. Cuando ese nematrol fue un auxilio del sol y ya ni se hicieron. Entonces, el público de trabajo, ¿qué profesor, investigador, va a chamar de sus puntos de su currículum? Diciendo, yo, 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 acá, ¿dónde están? Seguramente están en el sistema. Son profesores. Son profesoritos. Agriudor orgánica, agriudor orgánica, quien sabe hace, quien no sabe, se dedica a en tantos internacionales, que viene un buen total.